o lleno y sonrisa se vas a divertir no vas a poder dormir tendras que asada de týrris el jajajajalo weee te estoy atrevid hablándote aquí con mis amigos y todo eso si quieres ver algo más aterrador tendrás que venir acá para Hablar conmigo, ¿sí? ¿Tú no sabes quién soy o tal vez? Pues verás que yo soy así Pero en verdad yo no soy como esta cara ¡Soy el payaso! Ahora verás Cómo será, muy bonito, ¿sí? Porque al parecer yo sí sé Cómo será Halloween de terror Si tan solo podría venir alguien más Pero como que no soy Verás, otra cosa ¡Soy yo! El justiciero enmascarado Tendrás que ver Cómo verás a mis amigos Así El amigo va a aparecer aquí Bueno, aquí verás Aquí de Halloween, aquí, es algo aterrador ¿No ves? Halloween, Halloween, Halloween Desde Nanomenal Halloween Nananam, eminane Nickelodeon Halloween, Halloween Halloween Nananam Nananam ¡Nanam! ¡Nanam!